¿Cómo cambiar el tipo de bloqueo en Samsung Galaxy A10? Si quieres cambiar el tipo de bloqueo y no sabes cómo hacerlo, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer, que es muy sencillo de hacer. Y además te lo voy a explicar rápido, como hago en todos los vídeos del canal. Lo primero que tienes que hacer es buscar la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de pantalla bloqueo. Entramos dentro de pantalla bloqueo. Y ahora la primera opción es la que nos interesa a nosotros, la que estamos buscando, tipo de bloqueo de pantalla. Entramos dentro y ahora simplemente la que más te guste a ti es la que tienes que seleccionar. En este caso, por ejemplo, tiene puesto lo de deslizar, que es sin seguridad. Si quisieras, por ejemplo, poner un patrón, pues poniendo un ejemplo, seleccionamos patrón. Elegimos un patrón, vamos a elegir como una N. Continuar. Y aquí tenemos que volver a dibujar como quien dice la N. ¿Vale? Y listo. Ahora, ahora sí, estará guardando, estaba guardándolo. Y aquí simplemente le damos a hecho. Continuar. Y listo. Ahora, simplemente si bloqueo el teléfono y lo desbloqueo, como podéis ver, ya me pide el patrón. Y tenemos que hacer así. Y ya está. Hasta la próxima.